¡Hola! Bienvenidos al video de las mujeres sin cabeza. Miren el video de las mujeres sin cabeza. ¿Y lo contestabas cuando te preguntaba de tu mamá o tu mamá? Sí, yo cuando sé quién, cuando no lo conozco. No pensé que a mí me hablaras, pensé que Sara estaba hablando. No, yo ni lo conozco. Voy a ver en su cocco, te llevo estas dos cubitos de hielo. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Cualquier cosa? Sí. ¿Con agua no vamos a acompañar? Sí, claro. Solo con poca. ¿Ves una cosa? Este cuadradito es cualquier hielo. Sí. Nosotros vamos a comer el pepí. Nosotros siempre. No, es que lo hemos tomado antes. Nosotros siempre vamos, este... Tenemos que estar comiendo al... Sí. Es que no lo tienes. Pero el limón no me parece que a ti tenga mucho gusto. Pues sí, mi vida ya te lo uso. No he visto una mujer que con los dientes esprima los limones. Peleando así. No tiene ni una gota en mí. No, pero el voladito. No sé si tiene el voladito. Bien. ¿Qué otra vez? Sí, para que ahí sí se bajar. No, así. Lo que tiene el bostón. Está bien. La fuerza. A mí no se ponen con bolsa. Pero no se ven con el cáncer. Ya tomamos gaseosa nosotros. Yo soy decente. Las tres somos decentes. Lo más bueno y lo mejor. Las tres somos decentes. Tomamos gaseosa nosotros salvadoreños. Con cubos de hielos cuadrados. Me jodeo al profe, me recuerdo. Y el choro. Vaya, vamos a Agüe a degustar el pepino. Sí, queda más chido. Más de copa. Más salto que el solzado. Es tan bebo. Esa bueno. Esa está muy ácido. Esa no está bechaza. Esa está bechaza. Esa está bechaza. Esa está bechaza. Como amarga. Sabrosa. Fraterita. Esa bechaza. Pero ese que esté. Pica el chile. Pero aquí, ¿dónde le mete el agua? De ahí, mira. Como los andones caen. Tápame el caño allá también. También un albertote. Ay, mamá. Ay, mamá. El chile no pica, ¿verdad? No. Pero el termino de Jalisco es el que pica. Ajá. Pues tenía yo, pero el ingeniero no lo apretó. ¿Qué? No, el Jalisco no se pica. Estadía, miren la cenada. No, bueno. No, eso está bastante bien. No, no, no. No, no. Después de tres, la licor mejor. Va. No, vamos a echarla hasta el detalle. Bueno, eso fue, no me puse, ¿no? No picó. ¿Loco? Ajá. No beses, ¿no? Yo loco. Más nada, mejor después de tres, la licor, fíjate. Porque así ya... Ya está en la casa. Ya está en la casa ahí. Pero muy oscuro, que sale buena. Ajá. Va. Déjela, la manita al verla otra vez. ¿Tu chula la has visto? ¿Mateo? No. Viene una película. ¿Está bien? Sí. Bien tranqui. Ahora ve películas, pero es con la boca abierta. No, ya no va a ver la estupida. Pero ya se concentra bien. Con todo y gesto. Yo antes miraba la tele así, ¿verdad? Así. Que miraba así, miraba así, miraba así, miraba así, me olía un peo. Miraba así. Que todo el peo le me ha regañado. Así. Ajá. Ay, no, no te olía. 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 Trabajo te va a quedar con nosotros. A ver qué rico es, mira cómo sería. ¿Vale le visto a la gente? ¿Viste usted? Ustedes fueron con nosotros allá. ¿No han visto una foto de Liban? El resto no es. Bien elegante, bien chido. o le van a no, pero así como una casa así como de novela ajá, ya hay una que tengo como vamos domingo vamos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Ya te voy a contar tres historias mías. Voy a leer un video contándome tres historias. Me comí un chile una vez. Yo veo que le pican a la semillita. Pero siempre picas igual. Yo no me lo comía porque no lo amuse de chile. A mí yo me voy a aguantar lo picante. Me gusta poder poner una carne de sal. Eso crema en medio o medio. Salta. Y de arriba chile. Toda la sal. Nunca me llamó la atención. La verdad. Ni cuando empezó a hacer es volar. Parece que os va a llover. Pensieros están volando. Así vas a ir a tregar a mí. Yo en el espejo me veo diferente y en videos me veo diferente. Hay espejos que son... Porque la lluvia se engorda. Y en otros bien delgada. Jalada se ve muy. Jalada tiene dos espejos así. Yo una vez me asusté porque como el espejo tiene... El ropero tiene tres espejos. Y ahí en medio te ves así bien jalada. Y yo me gustó yo ver bien jalada. Un extraterrestre dijo la gafina. Es verdad. Me paso a la parte de un espejo de la lluvia y me veo así ancha. Paso en el otro pero ¡pum! Por la barra. Así es de que no nos... La cosa no es así, ¿verdad? Los espejos tienen que ser la realidad. Mira como que el agua fiere de mí. Está pringando. Este día vamos a ir allá mismo. Otro día vamos allá. Vamos para el canal de aventuras mañana. Ah, sí, está pringando. Para aventuras vamos mañana, ¿no? Vamos a la mañana. ¿Verdad? Y si no, si no llueve vamos ahora. Para aventuras. Porque aventuras no hemos podido allá. No, pero hoy ya va a empezar el purificio. Cuando está el cielo sin un lado, le vamos a ir. Ya quedó bien subido la anduviera como tiene hecho ahora. Sí, mira. ¿Cuándo le haces los casos? Ella es espalda. Espalda mágica. Yo con la espalda y la espalda. Ah, va. Ay, no. No, no. No, no. No vamos a despedir de este video, mi gente hermosa. Nos vemos en un próximo video. Bye.